¡Esto! ¡Esto! Empeñando el sombrerito me voy volviendo Empeñando el sombrerito me voy volviendo Y a la capital yo vengo por tu cariño Y a la capital yo vengo por tu cariño Por la luz de tus ojitos yo vengo aquí A cumplir una promesa a mi amorcito Porque chagras son señores y de los buenos Y es que estando en esta tierra y de ellos soy Porque chagras son señores y de los buenos Y es que estando en esta tierra y de ellos soy Mi amorcito Así han de venir Empeñando el sombrerito me voy volviendo Empeñando el sombrerito me voy volviendo Y a la capital yo vengo por tu cariño Y a la capital yo vengo por tu cariño Por la luz de tus ojitos yo vengo aquí Y a la capital yo vengo por tu cariño Y a la capital yo vengo por tu cariño Y a la capital yo vengo por tu cariño Porque chagras son señores y de ellos soy Gracias por ver el video